¡Vale, Pablo! Tranquilo, tranquilo, dale. ¡Vale, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Vale, 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 Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Pegue! 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 ¡Entra, pegue! ¡Pobre Pablo! ¡Silencio! ¡Pegue! 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 Quiero que ellos hicieron en Primero No. ¡Pab sorrow y juicer y! ¡Pegue! 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 ¡Bien, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablitro! ¡Dale, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo, dale! ¡Dale, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo, dale! ¡Bien, Pablo, dale! ¡Bien, Pablo, dale! ¡Oté, chicos! ¿Qué pasó? ¡Frente! ¡No! Ese es al final, campo. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó con el que dijo que ganaba? ¿Acaso se fue a Nacional ilusionada? ¡Ay, no me van a dar!